Vamos a ver en detalle la explicación del juego de hoy. Esta competencia requiere de mucha concentración. El objetivo del juego es resistir y mantener el equilibrio la mayor cantidad de tiempo, soportando una vara que en la punta sostiene una copa. El juego se inicia con las participantes sobre una plataforma, en donde tomarán un tramo de la vara y posicionarán la copa. Al pasar dos minutos, tendrán que agregar un tramo más a la vara sin que la copa caiga. Pasado el tiempo, nuevamente deberán sumar un nuevo tramo, sosteniendo y equilibrando la copa. La primera participante que vote la copa se convertirá en la primera nominada de la semana. La que más resista será inmune. Así va el juego en el día de hoy y nuestras competidoras. De inmediato, chicas, a tomar posiciones, por favor. ¡Eso! ¡Vamos con fuerza! ¡A ganar a las chicas! Nuestras competidoras ya están más que listas. Estamos avanzando a pasos agigantados. Todas ellas quieren ganar en el día de hoy. Solo una tendrá la victoria. Les deseo suerte a cada una de ustedes, porque comenzamos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Hay que sacar la copa. Vale, la posición en la base. Tiene tiempo para que no hable bien. Nuestro juez de línea ya ha dado la indicación a las competidoras para acomodar la copa sobre el primer bastón. La de abajo, no, no, todavía no. La de abajo, Fran, la tome de abajo. Fran, debajo de la línea blanca. Eso. Vamos por el segundo tramo, desde ahora, ya. Tal como lo ha dicho el juez de línea, las chicas deben poner el segundo tramo. Engancha bien, está apretado. Tienen 10 segundos para subir. Queda 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tenemos ahí, esperando el tiempo que se distingue. Ahora nuestro juez ya ha hecho correr el tiempo. Nuestras competidoras deberán agregar un nuevo tramo en el minuto que él lo decida. Por ahora, deben mantener el equilibrio tanto arriba de ese cubo como de la copa. Les recuerdo a nuestros televidentes que si alguna de ellas cae del cubo o se le cae de la copa, lamentablemente perderá la competencia. Estamos en busca, entonces, de quién obtendrá la inmunidad. ¿Quién será la dueña de la victoria en esta jornada? Sigue pasando el tiempo. Esta es la competencia individual de mujeres. Palo, Javiera, Dani, Fran y Gala están tan concentradas. Muchas mirando hacia arriba la copa. Otras mirando hacia abajo. Una concentración absoluta esta tarde soleada aquí en ganar o servir. En esta decimocrimera competencia, las mujeres se miden. Todas quieren ganar. Solo una de ellas va a obtener la victoria y quedará inmune, protegida y se asegurará una semana más. Lamentablemente, la que ocupe el último lugar quedará en riesgo. Camino hacia el duelo de eliminación. Estamos aquí al borde de la cancha, en el campo de juego, esperando, entonces, la indicación del juez de línea para hacer el agregado del próximo tramo. El juez de línea ha dado la indicación, entonces, de agregar el tercer tramo. Un momento sumamente riesgoso, donde hay que mantener más que nunca la concentración y el equilibrio. Segundo, diez, nueve, ocho, siete, ¡no entra! Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Uy! Lamentablemente, Falón. Súper apretado. Ha dejado caer su poca. Abuelan entraba. Súper apretado. Lamentablemente, Falón. Está súper apretado. Algo molero de aquedad, fuera de competencia. ¡Uf! ¡Huevá! ¡Súper apretado está esto! Convirtiéndose... ¡Uf! 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 ¡Uf Llevan seis minutos de competencia. Me llama la atención cómo tiene Javier a su cuello completamente hacia atrás. ¿Será una cábala, una técnica? No, porque yo no voy nada en tiro por la chucha, por la wea. Si la wea no... Apenas entraba. Nuestro juez de línea está preparándose para entrar. Que ya agreguen el próximo tramo. Ya, chicas, atentas, agregaremos un tramo más. Desde ahora, ya. Ahora sí comienzan a agregar el cuarto tramo nuestras participantes. Lamentablemente, Javiera es quien queda fuera de competencia. No consiguió poner el cuarto tramo. Tienes, nueve, ocho, siete, seis... Eh, señoras y señores, la ganadora de la competencia individual femenina no consiguió. A Lleva falló, dejó caer la copa. ¿Qué mierda? Inmune, Fran. ¡Bien! ¿Qué pasa? No quería ir. Se te cayó, puta, la wea. No te encajaba. Ahí, wea, ahí, full apretado, weón. Estaba caleta, weón. Bien, chiquillas, bien. No, mierda. Pero ya, por, no pasa nada. Era pura, wea, puta, miraba ahí para el lado de la wea. ¿Yo?